Uno de nuestros delegados y el número ganador es 1 5 4 7 de la serie 014 despachado desde la ciudad de Villavicencio Recuerde jugarle limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal Es un mensaje de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos Repito, el número ganador es 1547 de la serie 014